Me preguntaron cómo hacíamos el repugue. Primero comenzamos con una cucharada que es bastante generosa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjate, yo voy a empezar así sellando desde abajo para que sacarle el aire. Bien, como le voy sacando el aire a la empalada. Fíjate, ¿ves? Esto es muy importante para que después no se llene de aire y reviente. Fíjate. Ya sellamos. ¿Bien selladitas? Y ahora vamos a comenzar. Pulgar, este va a ser el que va a sellar y este va a ser el que va a sostener. Y este va a acompañar. Fíjate. ¿Ves? ¿Ves? Este es ella y va. Fíjate. Siempre es el que sella ese pulgar, es el del medio. Sostiene, sella. Sostiene, sella. Sostiene, sella. Sostiene, sella. ¿Ves? Es muy fácil el repugue, pero te digo, un buen repugue hace que la empanada no reviente. Fíjate. Y este es el clásico de esta empanada de carne. Resultado de nuestras empanadas de osuco. Mirá, te voy a buscar a Luna, te voy a abrir. Mirá, mirá. Mirá. Tiene el juguito, mirá. Bueno. A comer. Mmm. Deliquísima.